Hola amigos, andamos aquí en Los Ángeles en un super, ahorita vamos a ir al Target porque la neta vi que les gustó mucho el video y hay igual millón de visitas Entonces vamos a explorar primero este supermercado y luego nos vamos a lanzar a Target a ver que cosas raras encontramos Este tiene granos, este tiene pretzel, este tiene parmesano, este es el original, este es el baby, de este lado tenemos otros de cheddar con granos y también hay bolsas Miren, aquí tienen cereal de Ellen, miren también hay cereal de Serena Williams No te pases con estos mutantes de la gordura, es brownie con galleta, con chispas de chocolate fusionados Uy vean que bueno se ven estos, son para hacer sloppy joes, es salsa y se la pones a la carne y haces estas hamburguesas gloriosas, también hay chili Vean estos, son raviolis pero están extremadamente llenos de carne, que rico Uy que bueno se ve la harina, bueno más bien el resultado final para hacer pastelitos Aquí tienen el Capitán Crunch normal, con frutitas y vean este, hay uno de peanut butter, de crema de cacahuate y Cheerios de chocolate Hay pops de crema de cacahuate y hay Fruit Loops que tienen malvaviscos también Aquí tienen estas Oreo Misterio, que no dice un sabor específico y tienen estas que es con miel de maple, estas nunca las había visto antes Tenemos Oreo menta, chocolate y limón Hola bestia, tienen un buen de tortillas, que estas la neta se ven buenas, pero vean esto, también hay de espinacas Esto si, no lo había visto en México Lucky Charms azules con unicornio, rosas con chocolate y los normales, pero todos tienen al unicornio ahora, menos la rosa Claro que si, aquí tienen su cereal de Frozen que brilla Aquí tienen estos Chetos Flaming Hot Chipotle Ranch, hay que llevar estos, están bastante raros como para no probarlos Estos son Simply Chetos Puff, cheddar blanco, órale, se ven diferentes Takis Crunchy Fajitas y de este lado también tienen Takis Nitro, que es habanero con limón, estos no los había visto Tienen los M&M normales, que son de chocolate y los amarillos, tienen estos que es chocolate con crema de maní, que son blancos Estos azules son pretzel, estos verdes son crujientes, esos tienen menta, esos son minis, estos tienen 50% cacao, que son morados Y son chocolate oscuro, estos tienen relleno cremoso como si fuera Nutella, estos también tienen relleno cremoso pero es crema de cacahuate Estos tienen caramelo, estos tienen almendra Y me gusta como tienen las barras de chocolate, como si se estuvieran asomando los chocolates, pero este está un poco preocupado Aquí tienen estas Oreo delgaditas, que son sabor latte Aquí tenemos pistache y estos de acá son de coco Estos pescaditos ya los habíamos visto antes, pero tienen un buen de sabores Seguro hay más nuevos de la última vez que vinimos Hay Toy Story, princesa, Mickey Mouse, pizza, mezclados entre extra cheddar y pretzel Hay de s'mores, hay de cupcake de vainilla, hay de colores que es de arco iris Este que tiene plastic extra cheddar, este que tiene pizza con extra queso Este es nacho, este es ranch, este es barbecue, este es cheddar Wow, tienen cereal de Sour Patch Kids Qué chido que aquí hay yogurt a base de almendra Y ese tiene fresa y este otro parece que tiene chocolate Soy yo, o estas pastas ya hechas se ven muy buenas No te pases, venden mochis Y tú te sirves, vienen ahí como, ahí vienen las pinzitas para que tú te sirvas el sabor que tú quieras Tienen coco con piña, caramelo con sal, té verde, vainilla y menta con chocolate Su gomita de trolls, que es su gomita de perritos, que es su gomita de Toy Story, que es su gomita de Frozen, unicornio, bob esponja, tortugas ninjas, spiderman, power patrol o como se llame, pokemon Uy, qué bueno se ve todo este pudín, vean eso, ya hay de caramelo, butterscotch, también hay vainilla y chocolate Órale, aquí tienen cereal de Pop Tarts, ese no lo había visto la última vez Ya casi todos los sabores de Hello Top los tenemos en México, pero este no lo tenemos por allá, que es durazno con crema Ok amigos Estamos en Los Ángeles y tú ya me acompañaste a comprar algunas de estas cosas Me acompañaste al súper, así que vamos a probar lo que compramos No fueron tantas cosas, pero creo que sí hay cosas muy interesantes Así que al final vamos a elegir lo mejor y lo peor con nuestros jueces gordos interiores Pero primero te voy a mostrar lo que compré, luego lo probamos y luego decidimos que nos gustó y que no nos gustó Vamos a esta Coca-Cola vainilla naranja Cuando pensé que ya había probado todos los sabores de Coca-Cola Que es una de las razones principales por las cuales viajo y como Encontramos esto, estoy emocionado por este Ustedes saben que uno de mis sabores favoritos de casi cualquier comida, helado, donut, lo que sea, es pastel de cumpleaños Y encontré palomitas, sabor pastel de cumpleaños No sé qué tanto confiar, pero casi nunca decepciona este sabor, así que aquí están Encontramos Sprite Sabor Cherry, o sea cereza Este tampoco lo había visto, estoy emocionado por probar este Ahí lo pueden ver las cerecitas Fresas con crema, pero es una barra de proteína A ver qué tal está Este no lo he probado, la neta para vivir la vida fit sí he comido barritas de proteína Casi siempre son deliciosas, así que vamos a ver qué tal están Un pudín de arroz Según yo es arroz con leche, pero siento que esto es diferente Vamos a ver qué tal Y ahora con los dos que más me emocionan Bueno, no, de hecho también, bueno, todos me emocionan Pero estos son de los más raros No pensé encontrarme esto, esto es el sabor de la salsa de Taco Bell Que se llama Fire Y crearon papitas sabor salsa de Taco Bell Y literal, papitas de Taco Bell, wey Probablemente estos sean muy buenos, Nachos Pero, encontramos las Oreo Misterio Esto va a ser lo último que abramos, porque neta estoy muy intrigado Y hay que dejar el misterio para el final No sé, no sé qué esperar de esto Pero bueno, vamos a empezar Primero vamos a descubrir si el pudín de arroz Es igual que el arroz con leche Aquí huele muy parecido No, el arroz con leche casi no es tan aguado como esto Ok, sí, es parecido Me gusta que es cremoso Está bien No, no me sorprendió Pero está rico Ok La próxima vez que alguien te cuente un chiste La próxima vez que alguien haga un intento Por mejorar tu día En vez de enojarte cuando no llegue a tus expectativas Agradece Agradece que existes en este momento En el que la gente tiene tiempo libre En el que la gente tiene salud En el que la gente puede llegar A tener la intención de mejorar tu día como trabajo Es un gran momento para estar vivos Que exista una profesión Que exista toda una industria Detrás de que puedas tener un mejor día Que te hagan reír Que te hagan sentir Que te hagan llorar Qué rollo que empezamos con lo dulce Empezamos con el postre Ok, vamos a probar esta Estoy emocionado por Coca-Cola Naranja-Vainilla Y amigos No le encuentro la naranja La verdad Me sabe a vainilla Pero no 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 me supo naranja Está buena Si me gusta Seguro esto estaría muy bien con Ron Ron Whitsley Pero no me supo tanto a naranja La verdad Está rica Pero no sabía lo que decía que sabía Vamos a seguir con la siguiente bebida Sprite Cherry A ver Sprite nunca me ha decepcionado Así que estoy emocionado por esto Aparte me gusta que sea transparente Oh Dios Ah, esto sí me gusta mucho Está bueno No sabe como a otros refrescos de Cherry O sea, sí se siente que es Sprite Ok, me gusta Está chido Vamos a probar esta barrita Que ya aprendí la lección Que esto no es como postre O sea, esto es comida, comida Están súper pequeñas Yo pensé que iban a ser más grandes No manches Están súper mini pequeñas O sea, la envoltura llega hasta acá Y la barrita realmente llega hasta acá Están muy buenas Órale Sí me gustó Aprobado Nice Digo, está muy pequeña Pero solo tiene 90 calorías Y un gramo de azúcar Súper traumado Pero la neta Está muy bien Palomitas Sabor pastel de cumpleaños Huelen a palomitas normales No, sí huelen a una buena mantequilla A ver Creo que solo les pusieron como confeti No Aparte yo soy de los que en el cine Me meto así O sea Una bola intragable de palomitas Entonces ahorita ya era de que La garra entera A ver cuántas me caben Pero no Vas a probar una No Lo siento Pero he probado sabores raros de palomitas Y este no es uno de ellos Literal Palomitas normales Un poquito con caramelo No No soy una pastel de cumpleaños Te odio Me decepcionaste No Lo siento Taco Bell Ustedes saben que amo Taco Bell Y siempre lo defenderé Ojalá tuviera carnita para Uy, carnita y queso para echarle a la bolsa Deli Qué rico Soy un gordo Siempre estoy planeando Qué voy a comer Incluso cuando estoy comiendo Oh Huele delicioso Ok, dice fuego Reto aceptado Ok, Taco Bell No me puedes decepcionar Y espero que esto lo vendan En el Taco Bell De verdad Ole No manches No Huey No manches Me recuerda un poquito A los doritos pizzerola Pero No Esto es otro pex Y sí pican Sí pican Oh my God Me gustan mucho Están muy buenas Creo que Esta se ha ido a la delantera Y huelen muy rico Obviamente vienen todas cubiertas En polvo enchilado Vamos Con el misterio Rosaremos al unboxing Vamos Ok Huelen muy bien Sacamos una Le vamos a dar una mordida primero Qué sabor es este, güey Me siento muy feliz Pero no sé qué sabores Vamos Haz memoria Ya he probado esto antes Y me lleva como a un lugar feliz En mi mente Saben un poquito como a cinabón O sea como Siento toques de canela Y gordura Pero Un momento Me supo diferente Ok ¿Será que todas saben diferente O me estoy mal tripeando bien cabrón? A ver Me supo diferente No lo sé amigos Me gustaron Pero Odio no saber Cuál es ese sabor O sea que padre que sea misterio Dice Adivina el sabor Te puedes ganar 50 mil dólares ¿Qué? No, o sea que no dice Estaría bien que dijera Dentro del paquete O sea que lo abrieras Y dijera Ay el sabor Chocolate No sé qué No, o sea No vamos a saber Hasta que alguien lo adivine Y se gane 50 mil dólares Órale chido eh Chido Mis menos favoritas Y mis más decepcionantes Esto fue todo un proceso mental Emocional Y usar todos mis conocimientos En gastronomía Y alimentos En la industria del marketing también Y he decidido Que mis menos favoritos Son dos El pudín Y las palomitas De pastel De cumpleaños No, nunca jamás O sea no es tan horribles Pero no me sorprendieron Ok No son tan malos Pero mediocres Aquí no queremos Y ahora Los mejores Sprite Cherry You're so good Y El ganador Indiscutible No te pases No te pases Ok Menciono honorifica también A las Oreo misterio Que la neta saben chido Y algo Me transportó No sé a dónde Es lo malo Tal vez las Oreo Hubieran ganado No se hubiera sabido Al final De qué se trataban Como si fuera una película Pero Las papitas Taco Bell Oh por Dios No manches Se llevan un premio Se llevan un premio Y bueno Si no le has dado like al video Voy a hacer algo Me voy a sacrificar Para que le des like Mira Para que veas que sí te amo Voy a meter Una papita Taco Bell En medio de esta Oreo Misteriosa ¿Ya le hice like? Hasta que no le des like No le voy a dar mordida ¿Ya? Ok Me juzgaría si lo vuelvo a hacer Mira Para cuando veas esto Ya me había tragado Toda la bolsa Así que Lo voy a hacer una vez No manches Me siento desatado No tengo control propio No, no importa Vamos a hacerlo Abrís la Oreo Mitís la papita Y cierras la Oreo Y esta es la receta Me voy a ir al infierno Por esto Chicos Gracias por acompañarme En esta gran aventura De tragar Nos vemos en el próximo video Suscríbete Para que YouTube te avise Cuando suba video Y es todo Espero que tengas un buen día Te mando buenas vibras Bye Bye